¡Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión! Un compendio ponderado de las informaciones más importantes que han caído a nivel nacional e internacional hasta este momento. En Toledo Viedi, un servidor de Punto Ledesma, estamos más que complacidos de compartir la actualidad. ¿Qué tal? Así es, muy bien, muy bien, el mundo. ¿Y tú? Bien y pico. Ah, bueno. Eso quiere decir que no hay calor, que no hay... No, hay de todo. Que no hay tranca en la ciudad. No, no hay de todo, todo. Lo que pasa es que hay que reponerse todo eso, porque si no, entonces... No hacemos nada. Que dicho sea de paso, ayer no lo dije, pero el Ministerio de Obras Públicas, en sus tareas de reacondicionamiento de la ciudad, en un determinado momento hay determinadas obras de limpieza, de aseo, y de repente, sin que tú lo sepas, te interrumpen una vía. Cuando hay tantos mecanismos de comunicación a propósito de las redes y por sector, por cuadrantes, que pueden producirse informaciones. Ayer, cuando venía tomando la 30 de mayo para tomar la Luperón, de repente, que ahí está cerrado. Pero eso me ha pasado más de una vez. Y todo implica que hasta por cuadrantes y lo que puede ser en las redes, es sencillo producir comunicación, aparte de la publicidad que tiene. Pero hay mecanismos diferentes y diversos, y ahora con la posibilidad de las redes, para que tú puedas orientarle a la gente. ¿Cómo conducirse a una ciudad que cada vez es tan caótica por el desempeño y el flujo de vehículos, que cada vez más se anuncian 2.000, tantas ferias, y todo lo que se produce, sin que uno no note un desarrollo en particular sobre la movilidad en la República Dominicana, con todos los buenos deseos y las iniciativas que poco a poco va haciendo, hubo veras en el Intran. Pero en definitiva, aquí hay un problema del Estado, y sobre todo ese puntual, el Estado para comunicarse y tratar a los ciudadanos. Es una acción de mucho autoritarismo, aunque eso no parezca real. Como siempre, señores, hoy es viernes y un día especial, y entonces felicitar a la gente que ya está en el almuerzo o en el proceso. De manera que aquí estamos para compartir con ustedes las últimas informaciones y las que se proyectan para este fin de semana y el tiempo que viene. Bueno, a propósito de otro tema que termina enluteciendo, y si ustedes se fijan, cada dos meses o tres meses producen hechos de connotación y de significación nacional. ¿Cada cuánto? Dos o tres meses. No, no, no. Bueno, me refiero a que se hacen virales. No, 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 pero... Es diario, es semana. No, no, ya esto está diario. Sí, de hecho. Todos los días hay un tema que se hace viral, y si no es algo que pasa de crimen, de delincuencia, entonces es un disparate que hace el gobierno. No, no, pero me estoy refiriendo a los sucesos de las vidas. Bueno, pero ya en esta semana van, en menos de semana van como tres. Tres. Entonces, mira, tuvimos el caso de una joven en Los Guandules, que aunque aquí uno dice que va a la pérdida, no lo es. Es un hecho de delincuencia, en la que un ciudadano sin posibilidad de defensa, esa niña sale, me dicen que es una niña con capacidades y competencias interesantes, por demás una vida, que es lo más importante. Entonces... Es una niña tranquila, parada, en frente de su casa. Entonces, el ejercicio de la delincuencia, que se vuelve vital con todo y el discurso de la Policía Nacional y la Pública, sino que se atreven a hacer en estos días. ¿Qué, qué, 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 qué timbales? Ayer o antier, que 48%, que suele ni siquiera en la casa de ellos se produce. Bueno, entonces, 27 de febrero, y esa zona donde vive el castillo, en ese sector, otra joven va y cruza, y de repente, en un enfrentamiento, lo que fuera, pierde la vida. Pero hay que recordar justamente en Santiago, que no hace mucho, cuando en el carnaval ahí se produjo un hecho en el que estuvo involucrada la policía. Y el espectacular caso, que ojalá tengamos los jóvenes, el director, alguna foto de ese niño de Santiago, que ha sido la calamidad. Miren ese rostro, porque no nos estamos inventando nada. En los ojos, en los pómulos, en lo que esa carece de iba a ser un muchachito y una persona juguetón, alegre, para transformar el espíritu humano y la vocación, cuatro años sin venir a la República. Y hoy nos enteramos que un amigo de la familia, muy amigo del padre, fue el que hizo todas las coordenadas con los muchachos entre 18 y 22 años, 18, 20 y 22, para que culminaran ese asesinato. Entonces, sabemos todo el dolor que ha significado para la República Dominicana, para nosotros, y además lo que se ha proyectado en los Estados Unidos, que ha sido ampliamente difundido, con el tema trágico. Bien, entonces está la opinión pública, y aquí aparece el estilo militar que recuerda los años de autoridad, aquellos años de posguerra, que había un real enfrentamiento entre las autoridades y el doctor Balaguer, porque los procesos de izquierda maduraban, las izquierdas entre la inmadurez y la rabia por la muerte de tantos jóvenes. Entonces, los jefes de la policía siempre de la misma manera, y obviamente, el presidente se interesó, y este jefe de la policía, que con todo respeto, este señor parece un hombre de aquellos años, grosero, torpe, torpe esa palabra mucho, pero ellos, obviamente, cuando hay una voluntad política y de poder, ellos saben, porque es el mismo mando, tipo trovillista, autoritario, y que el presidente... Ahora, debe de llamar la atención, me gustaría que te interrumpa, para que siga con tu exposición, algo que tú acotas, y es que, desde que el presidente dio una declaración de que le estaba dando seguimiento a ese tema, se resolvió de una manera. Claro, claro, pues, eso es una herencia trujillista que tenemos aquí del autoritarismo, y que por más discurso y más actividades académicas que hagan el mismo procedimiento de la autoridad. Ahora, el presidente, que evidentemente es un ser humano y no va a querer la muerte de nadie, pero aquí la opinión pública y además lo que es el discurso político y de la autoridad, tenemos que revisarlo, porque el presidente vive dando manos a que él publicó en Twitter que ya se va a investigar. ¿Y qué? ¿Y para qué? Dentro del ánimo social, ¿qué nos importa a esos muchachos que no duele que de 18 a 22 que ahora lo van a llevar a un centro carcelario donde se van a ser expertos? Pues a esos muchachos les toca condenar, uno de ellos disparó, los otros son cómplices, pero ellos van ahora a centros de entrenamientos que todo el mundo sabe que existen. Porque ¿cuál es el problema de la República Dominicana? Que mientras nosotros estamos aquí y usted está en su casa o está en su centro comercial de trabajo, aquí hay un laboratorio de la delincuencia que fomentamos. Ese no es el mismo presidente que cuando el caso de Villa Altagracia se pronunció y dijo que esto no pasara más. Es el mismo presidente. Y cada vez que hay un hecho que se vuelve viral el presidente reacciona, pero es esperando el próximo evento, la próxima nostalgia, la próxima tragedia. entonces, óyame bien, no vamos a culpar a nadie ni las autoridades como tal, pero si sabemos que ahí hay un aeropuerto en Santiago, ¿cómo es posible que la vigilancia en las carreteras, como pasa muchas veces en las Américas, no tenga una trascendencia? no haya, cuando haya aquí tanto, fíjense a ver que la mayoría de los resultados se obtienen por las cámaras que tienen empresas privadas. ¿Y cómo es posible que estos gobiernos, que ya es un lujo gastar miles de millones de pesos? Ahí estaba diciendo alguien que Indotel va a gastar 1.500 millones de pesos en una edificación que van a tener. 1.500 millones. Y donde quiera son 1.000 millones, 200 millones, 300 millones. Ah, no. Pero lo que implica la seguridad de la gente en los hospitales, ahí no. Lo que implica el hecho de que las niñas puedan y los jóvenes puedan estudiar. Óyame bien, ahí me reporta un pariente bien cercano que en la proximidad de la UAS tienen hasta la hora que llega como hasta las 11 de la mañana un tipo un motor a quitarle el teléfono a la gente. El otro día dice que lo estaban esperando un grupo para aprovecharlo y darle una respuesta. Y eso lo saben los ciudadanos y te dicen que no te traigan. Pero hágame bien, eso es la UAS en el centro de la ciudad. Usted puede imaginarse lo que acontece en los barrios, pero no hay un sistema de vigilancia, no hay una autoridad que se disponga. Y entonces los gastos son brutales. Y el gobierno tiene tanta indolencia y tanta vocación a la privatización, a convertir esto en una gestión de empresarios escogidos también. Que la policía funciona con fideicomiso que nadie sabe quiénes son los comitentes, ni cómo opera eso. Entonces, el ciudadano no puede estar tan al desamparo en la República Dominicana, que uno tenga miedo de la hora y de momentos tan particulares para uno transitar en la ciudad. Ahí vi que por la tiradentes, ayer estaban diciendo de un punto próximo a la San Martín, algo así, de un tipo que estaba atracando de que alegadamente son de los que limpian vidrio y ahí estaban acertando a toda la gente que pasaba en horas del día y los reporta gente sencilla y no hay una respuesta de la autoridad. Entonces, presidente, no estamos para un Twitter y no estamos de que ya eso se va a resolver, que en total no se resuelve nada tampoco. Porque después que falleció y usted lo entrega a una sin defensa a la gente que puede ser el papá de ese niño se va para Estados Unidos dentro de cinco días y quién va a darle seguimiento a este proceso que por demás lo amenazan, etcétera. En definitiva, nos toca seguir viviendo con el mismo trauma. Fíjese como el padre de la joven de Villa Altagracia que asesinaron en Villa Altagracia hasta alquiló un arma y ahora está preso porque vino con un arma cuando es un Estado que no le responde, un gobierno que no le da respuesta frente a su necesidad de vida. Poco ciudadano sabe que aquí se vuelve indecible, infinito y resoluto una solución y por demás la persona ya está muerta. Entonces, doloroso ese caso como si pasáramos al tema pero yo imagino que usted tiene algún comentario al tema de las vidas. yo estoy buscando el tratando de encontrar por aquí el editorial hoy estamos a 21 que estamos hoy a ver si así aparece porque yo quiero leer el editorial del distinto diario que no tiene desperdicio a ver si así me parece porque la verdad es que es un editorial que no tiene desperdicio que vale la pena leerlo que retrata en cuerpo y alma lo que está pasando ahora mismo en la República Dominicana lamentablemente no me no me sube pero no cabe la menor duda no cabe la menor duda de que lo que está pasando a nivel de la delincuencia que como tú dijiste una falta de respeto y una burla yo me imagino que se fue esa fue una idea de Pipe Vila o quizá del Chu atreverse en el día de ayer jueves a publicar en el periódico El Caribe una información que indica de manera mentirosa que la delincuencia ha disminuido un 48 punto y pico por ciento casi un 49 por ciento porque además debería de sentirse tenerse el más mínimo sentido común de saber cuando una noticia así una mentira así una manipulación así se debe de publicar porque un momento donde el país entero está irritado y está consternado por los hechos de sangre en el cual han muerto inocentes porque porque ¿de qué estamos hablando? de un niño de nueve meses de una niña de catorce de catorce un niño de nueve años una niña de catorce años la otra ¿cuánto era que tenía? hay una de diecisiete una de diecisiete estamos hablando de niños y adolescentes inocentes que han muerto como consecuencia de la delincuencia donde está la seguridad ciudadana y tal como tú dices mientras tanto uno ve al gobierno con una voracidad con el tema de las alianzas públicos privadas y de los fideicomisos para beneficiar a sus amigos uno ve el salario jugoso que gana Pepe Vila hablando de disparate no hace nada y uno ve al ministro de interior y policía que por un lado le construyen no sé si con su dinero y si fue con su dinero como que ganaron tanto dinero haciendo que o si fue el propio gobierno que le construyó una autopista especial para llegar a su finca y que además con tantas dificultades con tanta pobreza se da el lujo de alquilar un un hotel para entrenamiento no sé de qué por más de 400 millones de pesos por eso que el dinero no da para las obras pero este es el dato que adicionó Bernardo Núñez que ya hay la información de que el gobierno va a gastar 100 millones de pesos para readecuar el hotel ok o sea hablamos de casi 600 millones de pesos o sea votándolo cuando va a gastándolo después tuviera un proceso que eso se le pasa a una empresa tal pues no es verdad que para los policías va a haber un fin de comienzo cualquier trato un fin de comienzo un fin de comienzo o sea ven acá y entonces todas las ideas fallidas ayer hablé hablamos sobre un tweet que colgó el colega Geraldino González en ocasión de el anuncio del proyecto del programa del campo al colmado como una manera de abaratar los precios de la canasta familiar se habla de 14 productos de 12 productos no importa cuáles sean el caso es que lo primero que yo escuché al presidente de la república que ese es un anuncio de que lo está dando para que la gente los sectores se enteren para que vayan articulando la idea que dentro de dos meses va a empezar eso y quizá dentro de un año que se vean los beneficios de esos de ese proyecto pero mientras tanto los precios siguen subiendo bien y hay una esperanza de que de aquí a un año cuando ya hay elecciones que posiblemente ni se va a quedar de que de aquí a un año que ese proyecto va a empezar a dar beneficio o sea es otro cuento más para dormir a la gente porque oye el simple sentido común de cualquiera que sepa un poquito de esos temas de distribución sabe que eso es imposible que el primer problema está en que si el estado si el estado asume eso es que va a a un negocio privado lo va a convertir en un servicio público en consecuencia todo el que tenga yo no sé cómo el presidente va a afrontar en un proceso electoral el costo político de usted quitarle negocio a una cantidad equis pero que son muchos de gente que se dedican en todo el país a distribuir a ser parte de esa cadena de distribución gente que ha hecho inversiones en camiones en patanas en camionecitos en motorcitos en motonetas en vehículos especiales para para tener refrigeración para los productos que necesitan refrigeración una temperatura equis como por ejemplo los los vegetales etcétera etcétera primero el el enfrentamiento político la huelga los movimientos la protesta dato número luego la compra de todo ese equipo el montaje de la logística de todo eso porque estamos hablando de 12-14 productos de la cadena familiar que se consume diario porque usted habla de arroz de plátano de vegetales de huevo eso se consume diario bien entonces tú tienes que tener una dinámica diaria para que a cada colmado a cada colmado a cada chinchorro a cada supermercado a cada almacén a cada mayorista a cada detallista les llega ese producto a tiempo que les llegue a tiempo porque hay una cadena de distribución de gente que se dedica de manera particular a distribuir un producto X y ahora el gobierno va a especializarse en la producción de eso es un cuento de camino eso es inoperante inoperable que no es que inoperable es que implica una cantidad impresionante mire ni con ni haciendo oye para usted montar ese sistema de distribución a nivel nacional le voy a decir que empezar con un operativo en Santo Domingo oye para usted montar eso usted tiene que hacer una inversión superior a lo que se necesita para hacer como se llama la presa esta la presa de Montegrante que ella la presa de Montegrante y la autopista del Coral que ella o la que quiera hacer a la de Ámbar lo que tenga va a estar en el Ámbar lo que se necesita es estar en la autopista del Ámbar y terminar la presa de Montegrante ni eso ni eso de inversiones dan dan sumado lo que hay que invertir para montar un sistema de distribución a nivel nacional un cuento de camino durmiendo una vez más la población y mientras tanto la niñez la juventud los adolescentes están muriendo a manos de los delincuentes y la juventud porque no ha habido ninguna política trascendental para ir a rescatar a la juventud que está metida en la droga que está metida en el vicio que está metido en la delincuencia lo que se sigue es dañando mira ahí tienes el editorial aquí está el editorial aunque el editorial del de hoy si del listín ok vamos a leer este editorial y luego vamos a la pausa que retrata claramente lo que está pasando la sociedad la sociedad ha sido fuertemente impactada por la muerte de gioster luís feliz un niño acribillado en una emboscada de los delincuentes en santiago cuánto horror bastante traumatizada ha quedado la ciudadanía ante los continuos episodios de ataques criminales que han cobrado la vida de niños inocentes en sólo cuatro días en sólo cuatro días dos asaltos confirman con toda crudeza la realidad que se vive en las calles del país el pasado sábado Carla Maribel Concepción de 14 años cayó sacudida por dos balazos porpinados por antisociales en los guandules del distrito nacional y el miércoles José Luis Félix de nueve años llegó al país procedente de Estados Unidos bajó con su familia en el aeropuerto del Cibao y cuando se desplazaban hacia Villa Vásquez fueron asaltados y el infame y el infante murió de un balazo estos hechos vandálicos rociados con sangre inocente reflejan que los delincuentes no tienen límites y que confían en la incompetencia o yo Pepe Vila o yo Chu o yo director de la policía y que confían en la incompetencia de quienes deben perseguirlos apreciarlos y llevarlos a la justicia saben también que una vez detenidos la vulnerabilidad del sistema de justicia es tan grande que la posibilidad de salir por una puerta trasera o volver a asaltar y matar es amplia y sin obstáculos mientras las autoridades sigan atribuyendo el ajo de la delincuencia a propósito de la indecente publicación que hicieron ayer que yo referí atiendo lo que dice aquí mientras las autoridades sigan atribuyendo el ajo de la delincuencia a la percepción de la ciudadanía y llenando los medios de estadísticas para sembrar optimismo los criminales seguirán con su zafra siniestra poner de rodillas a la delincuencia será posible cuando tengamos policías capacitados técnicamente para hacer inteligencia incentivos con salarios y beneficios que aporten seguridad a sus familias y mandos ejemplares que cuando se dijo que se iba a dignificar a la policía y vamos a acabar la delincuencia en 5 meses ahora Pepe Vila dice que eso se verá dentro de 10 años necesitamos fuerzas tácticas de control y detención de delincuentes policías investigadores capaces de destruir bandas completas y limpiar áreas para dar seguridad a la ciudadanía no nos engañamos sabemos no nos engañemos sabemos que eso cuesta mucho dinero y esfuerzo pero por lo mucho que se invierta en tener una policía eficaz siempre será menos que perder la vida de otros Kioser y Carla que no se diga más este es un editorial sin desperdicio de lo que está pasando actualmente en la República Dominicana de cómo se ha incrementado la delincuencia y cómo la incapacidad y la inoperancia y las promesas incumplidas del gobierno lo que han hecho es que la delincuencia se adueñe de las calles y que mantenga en pánico y acribillando y asesinando a nuestra gente seca el mundo viene el momento de la pausa en el próximo segmento abordaremos el tema de los neonatos muertos en un centro de salud de la República Dominicana que así sea nos vamos a pausa y un momento volvemos a la República Dominicana